Pase, pase señorita y usted también caballero, escuche la cumbia bendita que te traen los guaracheros. Yo le traje su cumbia en este día, yo le traje su cumbia pa' todo aquel que sucumía. Bendita cumbia, yo le traje su cumbia en este día, yo le traje su cumbia pa' todo aquel que sucumía. Bendita cumbia. Bendita porque rompe muros como comba, manda al opresor al piso como un Mortal Kombat. Forma rimolino en viento y agua como otro rumba, baja la cabeza que va a detonar mi bomba. Yo estoy presto y por si te molesto, sepa que hago esto por mandato del maestro. Cumbia sana, meji colombiana, pa' mis hermanas con café por la mañana. Tú tal vez no entiendas la razón por qué me muevo y que caigo el piso y vuelvo a intentarlo de nuevo. Y pasan los años y yo me mantengo nuevo y como las águilas mi fuerza renuevo. ¿Qué sabes tú de qué estar vivo si sucumbe? ¿Cuánto crees que falta pa' que todo se te derrumbe? Pa' que tu canoa con el agua se te enchumbe. Y aunque tú pienses que hablo lo que no me incumbe. Yo le traje su cumbia en este día. Yo le traje su cumbia a todo aquel que sucumía. Yo le traje su cumbia en este día. Yo le traje su cumbia a todo aquel que sucumía. Venita cumbia con mensaje para tu aprendizaje. Con letra que penetra, esto es lo que te traje. Tú pensabas que sea música de fiesta, que todo mundo baila y que todo se divierta. No tengo problema con que te muevas un poco, que grites como loco cuando música toco. Lo que no estoy de acuerdo es la basura que te meten. Con ritmos de gajosos contamina nuestra mente. Analiza lo que escuchas, reten lo que conviene. Es peligroso solo lo que te entretiene. Escucha, analiza, repite de nuevo. Si no te ayuda no tienes por qué hacerlo. Una cumbia con mensaje para tu aprendizaje. Con letra que penetra, esto es lo que te traje. Yo le traje su cumbia en este día. Yo le traje su cumbia en este día. Yo le traje su cumbia a todo aquel que sucumía. Bendita cumbia. Yo le traje su cumbia en este día. Yo le traje su cumbia a todo aquel que sucumía. Bendita cumbia. Métete al aguacero, papa, porque está que llueve. Y no traiga paraguas para que veas lo que se mueve. Olvídate del suelo, papa, que después te eleve. Nunca vas a ver qué bueno y hasta que lo pruebes. Si suena el sas, muévete al compás. Se entiende que así prende no puede fallar jamás. Vengo locuaz, no se diga más. Alejado de Dios, nunca vas a encontrar la paz. Bendita cumbia, traje inventado en el gueto. Pa' todos los molletos ligero y peso completo. Pa'l que lo disfruta y pa'l que no le gusta esto. Impiro, respeto donde quiera que me meto. Traigo este mensaje disfrazado de cumbión. Que arrastra toda pena con fuerza de un aluvión. Que te despega del suelo como un avión. Bendita cumbia que me trae la bendición. Fiesta se armó, no sé si me oyó. Sígate un zapato, mire el otro se guayó. Si un día falló, si un día se cayó. Pareces del suelo y oigan lo que traigo yo. Yo le traje su cumbia, en este día. Yo le traje su cumbia, pa' todo aquel que sucumbía. Bendita cumbia. Yo le traje su cumbia, en este día. Yo le traje su cumbia, pa' todo aquel que sucumbía. Bendita cumbia Yo Henry G el decano Ray Alonso Ray Alonso Henry G Antillana Motor Company Yo le traje su cumbia Su cumbia Su cumbia Así es que dice